Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Ana Sofía, estas eran Natas con mucho cariño de parte de sus papitos Hoy 18 de noviembre, esta la señora Marachi Juvenil Primera ¡Viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Hola Ana Sofía, esta la señora Marachi Juvenil Primera Clase y se nacieron las rojas de Dios. Y en la cadena de los cristos, la calor, mis señores, y a mí me amaneciendo, y a la luz del día noción, y levantar el cumbre mañana y a la luz del día noción, y a la luz del día noción, y el aplauso que se escucha bien con ellos para la Sofía, y mi papá que me hace cuando la vida se arriba, ¡tá, tá, 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 tá! ¡Eso! Y a mi heredate y tú y yo, a mi heredate y tú y yo, a mi heredate y a Sofía, a mi heredate y tú y yo, y que los cumplan feliz, y que los vuelva a cumplir, y que los siga cumpliendo, que Dios te regale vida. ¡Cá, cá, cá, cá! ¡Cá, cá, cá! Y que los cumplan feliz, y que los cumplan feliz, Que estamos todos en esta reunión Sus amistad y llegamos aquí A partir de esta gran bendición Bendición de la mamá Bendición de la mamá Bendición de la mamá Bendición de la mamá Mil felicitaciones He contado muchos más Que la gente te cuide Que a tu cuide bastante Porque yo con mi padre A mí te cuidaré Mil felicitaciones El aplauso El aplauso bien bonito Que se escucha para Sofía Así soy yo Continuamos de canciones Para ti con mucho cariño Que dicen Mi niño bonito Yo creo que a todos los hombres Este va a ser lo mismo Que cuando van a ser padres Que hiciera tener un niño Y luego estás en una niña Una bendición de Dios Y después la quieren tanto Con todo su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Y cada día más preciosa Es mi niña bonita Dicha de largo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Ay, mi niña bonita Bonita El aplauso fuerte que se escucha Hoy hace quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer De carrancos de rosas A regalos y cosas Como muestras de amor Son pareadas Sofía Sofía Ahora se ha vuelto mujer Se ha vuelto más hermosa Que el amanecer Ha cumplido quince años A su gente de daño Y la gran flor Y la gran flor azul Me hizo sentir que ha llegado Desde el cielo azul Por la venida del eterno Para hacer la luz Que la luz de la luz Me hizo sentir que ha llegado a mi soledad Para hacer mi tristeza La felicidad es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume, ambas, con amor y solamente amor Bella, Sofía Y ese fuerte y bonito aplauso para Sofía Jesús Solo es una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro palabras y en su rima brota Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Te quiero y te goce y te entrego en una rosa la vida que me pueda llevar De gracia al cielo por haberte conocido Por haberte conocido de gracia al cielo Y de cuando las estrellas he dormido que sentí He dormido que sentí cuando te conocí Sabes 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 una cosa Que yo te quiero Quiero decirte mejor Pero si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Y de tu amor Y de cuando las estrellas he dormido que sentí Para poder Agradecer aquí a mi Dios por estar con esta noche, mi hermosa, y quiero mucho a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros, lo más importante es que la pasemos contentos, que aprendamos de estos angelitos, que la vida es muy corta, hay que aprender y a vivirla, hay que hacer las cosas y disfrutarlas. Gracias a todos ustedes y les agradezco mucho y que la pasen muy bien. Bueno, la siguiente canción es especialmente para que amantes tus bellitas. Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres mía, y en vez de ir a vivir a mi amor. Estrena de la suventud con el suelo, y temblarás al que sentir un beso, y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. La siguiente canción es especialmente para que amantes tus bellas, y temblarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. Las answeras de toda la vida. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumplias 15 años, mi niña, y los cumplas muy felices Sólo te pido, mi niña, pero olvides tus niños Y tampoco a tus patitos, los que te vieron crecer Así que 15 años, mi niña, nos alegra se arnásse Hoy os alegras a todos, empezaste a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y tu niña Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer Un aplauso, mi niña, te escuches Hoy os alegras a todos, empezaste a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y tu niña Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer Fuegan esas palmitas hacia arriba Cha, 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 cha ¡Gracias! 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 Bueno pequeño detalle para ti y de parte de tu familia para que sigas cumpliendo muchísimos años más no nos podemos despedir sin la última canción La canción de la llavilla ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! ¡Venme conmigo! 15 de Primavera ya sonó un favorito. Ya para terminar tenemos la última canción. Ahí está el capito. De pronto válatas para que bailes con ella un poquito. Vamos a ver. Oigan, zapaditas. Cha, 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 cha. Amigo, ¿qué te vas a hacer de la cual? Subes que te llengan su piel. No hay golpe más por calmar los hombres. El llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, me da de tu cuerpo. No hay golpe más por calmar los hombres. No hay golpe más por calmar los hombres. Y no hay golpe más por calmar los hombres. O si la pizco les ves que quieres. O con plenamente las cosas que prefieres. Y vuelves a este estilo de mujeres. ¿Cómo dice? ¡Más bien! ¡Más bien! y de ternura. Aspícselas con besos y dulzuras. Contángelas de todas tus locuras. Mátalas. Cumplores con canciones de las padres. Pero hay una mujer en este mundo que pueda resistir los detalles. Mátalas. Mátalas. Contra ti la danza siempre quieres y vuelve que te asesina de mujeres. ¡Vuelve! Con unas cabellos y de ternura. Aspícselas con besos y dulzuras. Contángelas de todas tus locuras. Mátalas. Cumplores con canciones de las padres. Pero hay una mujer en este mundo. que pueda resistir los detalles. El aplauso para ustedes familia. De esta manera se despide su maniazo y también seguimos en todas las redes sociales que van a ser juvenil. Primera clase hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional. 6 músicos, 10 canciones incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Fiqué. fútima y vDonos, fútima y vayas, fútima y vayas. fútima y vayas. Más, fútima y vayas. Fútima y vayas. Fútima y vayas. Gracias por ver el video